El pasado regresa. Capítulo 9 Anson y Pietro estaban en el estudio cuando Archie y Styr llegaron. Buenas noches, saludo Styr. La tía abuela nos comentó que salieron. Lástima nos hubiera gustado haberlas acompañado, dijo Archie apenado. No falta. Oportunidad, Archie, trató Anson y de reconfortarlo. Sí, pero tendremos que esperar hasta que volvamos. El sábado nos iremos a New York y volveremos en dos semanas aproximadamente. ¿Tan pronto se irán? Sí, Anson y nos hubiéramos ido mañana. Si no fuera que Albert acompañaba a Candy al teatro, Styr se dio cuenta de su acto fallido y vio a su hermano clavándole la mirada. No te preocupes, Styr. Archie, está bien. Ella y él, bueno, es... Es normal, me alegro, que William la acompañe. ¿Anson y? Quiso ocultar sus pensamientos, pero los tres jóvenes estaban con él. Sabía lo que pensaba en su interior. Bueno, amigo mío, ¿por qué no salimos los cuatro mañana? Pietro tiene razón. Deberíamos de hacerlo. Solo hombres. Después, no podremos hacerlo. Ya que al volver, no lo haremos solos. Pati y Ani vendrán con nosotros. Le belle, regace. Las bellas damas. ¿Me acuerdo? Archie le dedicó una mirada asesina, la cual Pietro contestó con una risa burlona. No te preocupes, Archie. Ya tengo a alguien que me ha quitado el sueño. Pietro hizo una seña llevándose a la mano al corazón. El tan esperado viernes había llegado. Eran casi las seis de la tarde, cuando Candy había terminado de alistarse. ¿Y cómo me veo? Preguntó la rubia a su compañera de cuarto. Mientras, se miraba al espejo. Primero que nada, quédate quieta. Todavía no he terminado con tu cabello. La regañó Lina. Lo siento, pensé que habías terminado. No, déjame colocar esta horquilla aquí. Ya está. Te quedó precioso. Debería de plantearme nuevamente la carrera. Gracias Lina. Me encanta, me siento extraña. Debo decirte que Albert tiene un excelente gusto. El vestido te queda perfecto. ¿No te parece que muestra demasiado? Para nada. Sabía que te sentirías así. Por eso te peiné de esa manera. El vestido, aunque pareciera sencillo, tenía un profundo escote en la espalda. Rodeando de un encaje exquisito para la vocación. Candy se llevaba el cabello semi recogido. Lina la peinó de esa manera para que su amiga no sintiera la espalda desnuda. Unos pequeños pendientes de plata hacían juego con la horquilla en forma de mariposa e incrustaciones de piedras preciosas. Lina, muchas gracias de nuevo. La horquilla es divina, lo sé. Va muy bien con el vestido. Prometo cuidarla muchísimo. Candy abrazó a su amiga. ¿Sucede algo? ¿Te siento distinta? ¿Es que no estás feliz de ir a ver a Tern? Sí, pero desde el día que Albert vino a verme he tenido una presión en mi pecho. Una sensación rara. Debe ser porque estás ansiosa. Es natural. Vamos, te acompañaré a la puerta. Seguramente te está esperando. Lina tenía razón. En la puerta estaba Albert esperándola. Candy, te ves hermosa. Gracias, Albert. ¿Nos vamos? Albert abrió la puerta del coche. Y la ayudó a subir. Gracias otra vez. Le regaló una cálida sonrisa a su querido protector. De nada. Estoy seguro que pasaremos una hermosa velada. Archie era el último en bajar. Estir y Pietro estaban preparando el coche para salir. La tía abuela, al ver a los jóvenes tan bien arreglados, preguntó curiosa. ¿A dónde se dirigían? Anthony le contestó. Que saldrían a cenar afuera. Entonces seremos Celisa y yo. Qué lástima. Me hubiera gustado que cenáramos juntos. No te preocupes, tía. Mañana almorzaremos contigo. Anthony tomó la mano de la señora. Mi niño. Te has vuelto todo un hombre. Y muy apuesto, ¿sabías? Tía, no digas esas cosas. Charles los interrumpió. Y anunció que Elisa había llegado. Gracias, Charles. Por favor, avisa. Que seremos Elisa y yo. Para cenar. Los jóvenes saldrán. Sí, señora, con su permiso. Tía, ¿cómo estás? Elisa, querida. Tendré que desilusionarte. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Solo seremos tú y yo para cenar. ¿Acaso salen a algún lado? Preguntó, intrigada a Anthony. Saldremos a cenar los cuatro. Archie ya estaba listo. Esfiri y Pietro. Entraban también en ese momento. Bueno, hasta que por fin terminaste, Archie, dejó estir a su hermano. La elegancia lleva tiempo, aunque en ti, querido hermano, nos llevaría siglos a esperarte. Bueno, nos marchamos antes de que empiecen con sus cosas, agregó Anthony. Tengan cuidado. La tía abuela los despidió uno por uno. Elisa, ¿no te parecen que están muy apuestos? Sí, tía. Elisa trataba de desviar la vista del joven italiano, lo cual, él hacía lo mismo. Joven de Angelo, usted también se ve tan diferente. Es más, podría decirse que tiene un porte muy distinguido. ¿No te parece, Elisa? ¿Qué? Ah, sí. ¿Verdad, tía? Levantó la vista. Y sus ojos se encontraron por unos escasos momentos, pero lo suficiente para hacer flaquear nuevamente su carácter. Muchas gracias, señora. Bueno, muchachos, no lo retengo más. La tía abuela despidió de cada uno con un abrazo, deseándoles que se divirtieran. Diviértanse, muchachos. Los cuatro jóvenes se despidieron y se marcharon. El teatro estaba rodeado de autos, hacía muchísimas personas, todas sumamente elegantes. Candy estaba maravillada con la arquitectura del teatro. Era tan imponente, cada detalle marcaba elegancia al lugar. Un lugar donde solo se mostraba lo mejor de las artes. Pensaba lo feliz que debía de estar Terry. Por su duro trabajo dio fruto. El telón se levantó y la obra mostraba a los primeros actores. Maravillada con toda esa magia, se quedó boquiabierta. Cuando Terry entró en escena, su porte hacía notar por qué sus venas corrían sangre noble. Por más que a él les agradara esa idea, lo veía y se sentía en las nubes. Más, cuando recordó su último encuentro donde solo con un beso, le hizo saber que ella le pertenecía. Cuánta pasión guardaba Terry. Pero no solo para Candy. Cada línea era impecable. Se sentía orgullosa de aquel joven que le robó su primer beso. En un momento, Albert se le quedó observando. Era difícil de creer que era la misma niña traviesa. Sonrió sintiéndose orgulloso de la mujer que era ahora. Pero le dolía pesar todo el sufrimiento e incertidumbre que le causaría saber que su primer amor estaba vivo. ¿Cómo reaccionaría? ¿Y Anthony? ¿Qué sucedería con él? ¿En el lugar? ¿En qué lugar quedaría Anthony? Cuando la obra finalizó, el público ovacionó de pie. Candy y Albert se acercaron a los camerinos para tratar de hablar con Terry. Era difícil acercarse a los actores, pero pudieron hacerlo después de explicar muchas veces quiénes eran ellos. Trataron de buscar con la mirada a Terry, pero había mucha gente. En un momento Candy sintió que le tomaban de la mano. Fue todo tan rápido que ni siquiera se había dado cuenta de quién era. La persona que la había alejado de Albert. Candy se detuvo con mucha fuerza y soltó la mano. Fue en ese instante que vio a Terry delante de ella. ¿Te pedí que vinieras sola? ¿Por qué estás con Albert? Terry y yo no había necesidad de que vinieras con él. ¿De qué hablas? Albert me dijo que le habías pedido que me trajera. Terry respiró profundamente. Pasó su mano por la cabeza deteniéndose en la nuca. Se quedó mirándola detenidamente. De arriba a abajo. No se había percatado de lo hermosa que estaba Candy. Sintiendo una repentina debilidad, solo quería abrazarla y llevársela lejos de todo y de todos. ¿Terry, me estás escuchando? ¿Qué? Albert me dijo que... Terry la interrumpió. Sí, es verdad. Yo le pedí eso. Bien, entonces vamos. Seguro Albert debe estar preocupado. Espera, Candy. La tomó del brazo y la acercó a él. Estás hermosa. Candy posó sus manos en el pecho de Terry. Era inevitable que se fundieran en un profundo beso. Pero no muy lejos donde estaban. Unos ojos azules llenos de envidia. Los observaban. Quería evitar a toda costa que eso sucediera. Terry, se acercó a ellos y los interrumpió. Terry, ¿aquí estás? Susana estaba llena de rabia por dentro. Te estaba buscando. ¿Qué sucede, Susana? Es que Robert pidió que nos reuniéramos solo por unos minutos. Se le quedó mirando a Candy. ¿No nos presentas, Terry? Quizás en otro momento. Terry, dijo Candy con tono de reproche. Soy Candy Andry. Si me lo imaginaba la novia de Terry, ¿verdad? Candy se ruborizó. Sí, ¿y tú eres? Perdón. No me presenté. Soy Susana Marlow. Mucho gusto. Debo de felicitarte por tu actuación. Gracias. Candy, espérame con Albert. En la entrada del teatro enseguida voy. Sí, Terry. Bueno, Susana. Fue un gusto. Hey, gusto. Fue mío. Candy, adiós. Se despidió con un tono irónico y se marchó con Terry. Candy buscó a Albert, pero no podía encontrarlo. Salió afuera para ver si lo encontraba. ¿Dónde estás, Albert? Se dijo para sí misma. Albert se encontraba enfrente del teatro conversando con unos jóvenes. Estoy un poco confundido. ¿Por qué están aquí? Les avisé que vendría con Candy. ¿Qué sucede si ella lo ve? No es lugar para que eso ocurra. Lo siento, Albert. Pero Anthony insistió. No podíamos negárselo. ¿En dónde está ahora? Albert estaba realmente disgustado con ambos hermanos. Archie y Styr se miraron y sin decir palabra. Albert se había dado cuenta. Está en el teatro, ¿verdad? Increíble. No puedo creerlo. ¿Se dan cuenta del daño que le causaría ver a Anthony en estos momentos y aquí? Voy a ir a buscarlo. Te acompañamos. No, se quedarán aquí a esperarlo. Y si vuelves se irán a la mención. Ahí me esperarán. Tendremos una larga conversación. Habían demasiadas personas. Candy comenzaba a ponerse nerviosa. Decidió que lo mejor era esperarlo donde se ven separado. Antonio, ¿estás seguro de esto? ¿Qué sucede si ella te ve? Serán solo unos segundos. Necesito verla. Por eso tú irás delante mío. Así me taparás. ¿Y si Terry te ve primero? ¿Tendrán otra pelea como me contaste? Pietro, no me estás ayudando en nada. Hay mucha gente. No pasará nada. Bueno, pero démonos prisa. En algún momento comenzarán a irse todos y será más fácil que te vean. Anthony camina detrás de Pietro, intentando ocultar su rostro. Una joven tropezó con él y dejó caer su chal. Anthony, como todo un caballero, le pidió disculpas. Lo recogió y se lo entregó cuando levantó la vista. Se dio cuenta que su amigo no estaba. No debió de darse cuenta que Anthony no iba detrás de él. Muchas gracias, dijo la joven embelezada ante tal apuesto caballero. De nada. Anthony siguió buscando con la mirada a Pietro, pero nada. Si me disculpa, ¿dónde debo irme? Volvió a buscar y por fin lo encontró. Pietro también lo estaba buscando, sonrió por un instante hasta que vio unos hermosos ojos verdes observándolo. ¿Candy? ¿Ansoni? Se paralizó al verla. ¿Qué debía hacer? ¿Ir junto a ella? ¿O huir? Candy sintió fuertes palpitaciones de sus manos temblaban y su cabeza comenzó a dar vueltas. Anthony vio la pálida que estaba. Temió. Que él sucediera algo y comenzó a caminar hacia ella hasta que se dio cuenta de que Terry estaba junto a Candy. Él tomó su mano. No escuchaba lo que decía, pero se lo imaginaba. Cuando la joven dirigió la mirada al actor, Anthony se detuvo y sintió que lo sujetaban del brazo. Y se lo llevaban. ¿Antonio, estás loco? ¿Qué hubiera pasado si Terry te hubiera visto? Será mejor que volvamos con Archie y Styr. No voy a seguir ocultándome. Iré a hablar con ella. Decidido quiso volver junto a su amor. ¿Albert? Supuso. Él se puso enfrente de él. ¿Y qué vas a decir? Preguntó Albert enfadado. ¿Crees que este es el lugar? Preséntate ante ella. Junto a cientos de personas y teniendo a Terry a su lado, tuviste muchas oportunidades antes porque ahora... ¿Quieres que me siga ocultando? No, claro que no. Se lo dirás porque voy a obligarte a hacerlo. Pero ahora no. Espera el momento justo. Hoy y ahora no lo es. La situación lo estaba molestando, pero sabía que su tío tenía la razón. Esperaría un poco más. Y le diría toda la verdad. Ahora es mejor que se vayan. Hablaremos en la mansión cuando regrese. Anthony asintió con la cabeza y se fue. ¿Candy, estás bien? Preguntó Terry preocupado. ¿Qué? Candy se le quedó mirando. Sí, estoy bien. ¿Segura que estás? Estás helada. Ven, ponte esto. Le ofreció su abrigo. ¿Quieres que dejemos la cena para otro momento? No, estoy bien. Pero no encuentro a Albert. No te preocupes. Mira, allá viene. Albert le diría una sonrisa. Pero se dio cuenta de la expresión de Candy. Los estuve buscando. Lo siento, Albert. Fue mi culpa. Terry se disculpó. ¿Vamos? Sí. Ya hice reservaciones. En Adam's Bistro. Sé que te gustará, Candy. Gracias, Albert. El restaurante era muy elegante. La cena estuvo deliciosa y muy tranquila. Ambos caballeros comentaron sus proyectos. Albert les contó que tendría que viajar a Inglaterra y que quizás se quedaría unos seis meses. Por su parte, a Terry le habían ofrecido un proyecto muy importante, pero nada era seguro. Si llegara a suceder y yo aceptara, estaría fuera del país por dos años. ¿Qué? Dijo Candy con sorpresa. Dos años es mucho tiempo. Lo sé, pero mi sueño estaría completo. Recorrer Europa actuando en las mejores obras de Shakespeare. Es mucho tiempo, pero valdría la pena. Sí, tienes razón. Candy miró su postre y dejó la cuchara junto al plato. Candy jamás me separaría de ti tanto tiempo. Jamás. Terry la tomó de la mano de la joven rubia y le dio un suave beso. Además, no es seguro, pecas. Albert notó el cansancio de Candy y un cierto malestar en su persona. Bueno, creo que deberíamos irnos, ¿verdad, Candy? Sí, Albert. Mañana tengo una clase muy importante y si me acuesto muy tarde estaré cansada. Bien, yo invito. Te lo debo, Albert. Por haberme traído a Candy, Terry se levantó y ayudó a Candy a levantarse. Me acuerdo, Terry. La próxima vez lo haré yo. Los tres se retiraron del restaurante y subieron al coche. Durante el viaje, Candy estuvo muy callada. Terry asumió que era por haber mencionado su posible proyecto de actuación en Europa, pero Albert estaba seguro que la razón era otra. Candy hemos llegado, dijo Albert. Albert está bien. Si me quedo esta noche en la mansión, ¿estará bien? Mañana temprano regreso al hospital. Terry y Albert se miraron sin decir nada. Sabían que eso era imposible. No te había dicho nada, Candy, pero... Hay visitas en la mansión. Familiares del extranjero. Quizás en otra ocasión. Ah, está bien. ¿Sucede algo, Candy? No. Candy, ¿sucede algo? Ahora pregunto Terry. No. Nada que me hubiera disgustado. Me hubiera gustado despedirme de Archie y Steele, pero no importa. Despídeme de ellos, Albert. Así lo haré. Nos veremos pronto, pequeña. Gracias por todo. Se le quedó mirando directo a los ojos. Algo había en ellos, que no lo dejaban totalmente segura. ¿Esa excusa? Terry ayudó a Candy a salir del coche y lo acompañó directamente hacia la entrada. Se despidieron. Terry tomó el mentón de Candy. Acercó su rostro hacia él, dándole un tierno beso de despedida. Pero Candy se inmutaba. ¿Segura que estás bien? Sí, solo cansada. Fue un día muy largo. Bien. Mañana estaré libre, en la tarde. ¿Quieres que venga? Y salgamos a dar una vuelta. Sí, te espero mañana. Adiós, Terry. Adiós. Candy entró a la residencia, donde se hospedaba y cerró la puerta. Muy despacio. Terry subió al coche y siguió camino con Albert. Así que familiares del extranjero. Dijo el actor con ironía. Si hubieras preferido que le dijera que Anthony era el que estaba allí. Por supuesto que no. ¿Desde cuándo sabes que está vivo? Hace un par de meses. Fue cuando me encontraba en Lickwood. Para mí también fue una sorpresa todo esto. Va a sonar extraño, pero tengo miedo de lo que pueda pasar. Yo también. Yo también, Terry. No quisiera que nadie salga lastimado, pero... Eso va a ser inevitable. Candy se quedó apoyada en la puerta de la entrada. Estaba confundida. Sentía que algo le ocultaban. Y no podía soportarlo más. Salió nuevamente de la residencia y comenzó a dirigirse hacia la mansión. Candy comenzaron a llamarla desde un coche gris. Lina, ¿tú? ¿Qué haces aquí? Es lo que te pregunto yo. ¿Sucede algo malo? ¿Qué haces caminando sola a esta hora? Olvidé algo en la mansión, Andri. Y necesito ir a buscarlo ahora. Bueno. Te llevaremos, ¿verdad? Lina preguntó a un joven de cabellos rojizos. Él es Patrick. El chico que te hablé. Hola, Patrick. Soy Candy. Mucho gusto. Te llevaremos. Sube. Muchas gracias. Candy, cuéntame cómo estuvo la obra. Bien. No parece. ¿Por qué esa cara? Solo estoy cansada. Terry le ofreció un café a Albert cuando llegaron. Sería una buena excusa para que pudieran hablar. No sé las intenciones de mi sobrino. Lo único que te pido, y sé que será difícil, es que lo comprendas. Él no tuvo la culpa de lo que sucedió. Fue víctima de la sobreprotección de mi tía. Albert le contó toda la historia. Si no vio ahora nada. Puedo entenderlo, pero no me pidas que me quede con los brazos cruzados. No dejaré que nadie me aparte de mi Candy. Lo sé. No esperaba menos de ti. Solo que controles sus impulsos. Ambos sabemos de ellos. Albert terminó de beber su café. Y se dispuso a marchar. Bueno. Tengo que irme. Albert estrechó la mano de Terry. Y se despidió. ¿Nos veremos? ¿A mi regreso, amigo? Por supuesto. Un coche se estacionó delante de la mansión Andri. ¡Guau! Es enorme, Candy. Sí lo es. Gracias, Lina. Patrick. ¿Quieres que te esperemos? Comenzó a llover. No quiero que te enfermes. No. Seguramente me llevaría el chofer de la familia. Albert no se preocupe. ¿Seguro? Sí, estoy segura. Bien. En ese caso, toma. Lina le ofreció un paraguas. Nos vemos mañana, amiga. Muchas gracias. Adiós. Candy esperó que Lina se fuera. Se quedó mirando la imponente entrada de la mansión. Tenía un extraño presentimiento. Miró sus manos. Y en ella se estaba reflejada su ansiedad. No pudo hacer el movimiento para golpear la puerta. Solo permaneció frente a ella. El interior de casa. Los cuatro jóvenes se quedaron despiertos. Aguardando que Albert llegara. Quería afrontar el engaño. Todos juntos. Charles, ¿sucede algo? Preguntó Steve. Escuché que se detuvo un coche, joven. No te preocupes. De seguro es Albert. Ve y descansa. Ya es muy tarde. Yo me encargo. Sí, joven. Buenas noches. Buenas noches. Respondieron todos. Unisonantemente. Archie se adelantó. Y fue a abrir la puerta. Voy yo. Dijo. Pensé que llegarías. Más... Sus palabras se detuvieron incrédulo. ¿Candy? Archie, ¿cómo estás? ¿Puedo pasar? Eh... Sí. No. Archie. ¿Sí o no? ¿Me vas a dejar aquí afuera? No. Pasa. Claro que no. Está lloviendo muy fuerte. ¿Te mojaste? En cada palabra que mencionaba. Revisaba que nadie saliera del estudio. ¿Vamos a la sala? ¿Dónde estás, Tyr? ¿Por qué te quedas mirando el estudio? ¿Quién está allí? Sus dos no se agraviaban. Nadie. ¿Por qué? Quiso cambiar de tema. Estás hermosa, Candy. ¿Cómo estuvo la obra? No quieres cambiar el tema, Archival. ¿Qué me están ocultando? Nada, Candy. ¿Por qué dices eso? Se dirigió directamente al estudio cuando tomó el picaporte de la puerta y esa se abrió de golpe. Sus miradas se encontraron en un silencio profundo. Se hizo un vacío en la mansión. Solo existían ellos dos y nadie más. El corazón de ambos se aceleró y sus mejillas se plasmaban en el dolor. Unas pequeñas lágrimas le demostraban. Candy comenzó a alejarse despacito. Ansoni quiso acercársele, pero ella solo negaba con la cabeza y entre susurros, él logró escuchar. Tú estás muerto. Muerto. Candy. Ansoni sintió que se quebraba por dentro. Yo estoy soñando, ¿verdad? Candy miró a Archie pidiendo una respuesta. No. No me siento bien. ¡Candy! Gritó Ansoni desesperado, mientras su único amor se desplomaba en el piso. La noche parecía eterna. La lluvia no había cesado ni un segundo. El ambiente estaba lleno de tensión. Ansoni nos apartó ni un solo instante de la puerta de la habitación, donde se encontraba Candy. ¿Ansoni sigue ahí? Preguntó Albert. Sí. Dice que se quedaría allí hasta que despierte. Iré a hablar con él. Parece que Styr tampoco consiguió nada, dijo la tía abuela. No se preocupe, señora, señaló Pietro. Yo voy. ¿De acuerdo? Gracias, jovencito. Al pie de la escalera Styr y Pietro se encontraron. ¿Cudiste hablar con él? Algo. Se echa la culpa de esa situación. Bueno, es mi turno, Styr. Quizás consiga algo. El joven italiano subió despacito las escaleras y se encontró Ansoni sentado en el piso cabizbajo, ocultando su rostro entre sus manos. ¿Te quedarás ahí hasta que despierte? Sí. ¿Por qué no pasas? Estarás más cómodo, ¿no crees? Ansoni sonrió. ¿De lado crees que tengo derecho a estar a su lado? ¿Qué clase de preguntas es, Antonio? No pienses así. ¿Por quién has viajado desde tan lejos? ¿Por quién luchaste para volver a caminar? ¿Para quién estás arreglando el jardín? Dime. Si no lo sabes, entonces estás en problemas. Porque si empiezas a dudar, te diré que no tienes derecho de haber venido a buscarla. ¿Vuelve? ¿Vuelves de vida y pones todo de cabeza para después huir? El Antonio que yo conozco no es ningún cobarde. Seguramente la persona que tú conoces se quedó en Escocia. No le encuentro la gracia. Ven, bajemos. Tu tía está preocupada. Dale el gusto para que se pueda volver a su habitación y dormir. Está bien. Los dos amigos volvieron con los demás. La tía abuela se quedó más tranquila y se retiró a escarzar. Albert, ¿y ahora qué hacemos? No podemos irnos a New York, dijo Archie. Cancelaremos el viaje de negocio. Pero igual tendrá que ir Pate y Annie. Nos estarán esperando. Es verdad. Entonces iremos a New York. Traeremos a las chicas y volveremos lo antes posible. ¿Te parece, Archie? Sí, hermano. Sería mejor que se fueran a descansar, señaló Anthony. Mañana viajan y tendrán que estar descansados. Pero Anthony no queremos dejarte solo. No se preocupen, yo me quedaré al pendiente de Candy. Ustedes vayan. Albert, tú también. De acuerdo, muchachos. Anthony tiene razón. Vayamos a descansar. Cualquier cosa nos avisas. Seguro. Pietro, tú también ve. Y duerme un poco. No, mañana no tengo negocios ni cosas importantes que atender, bromó su amigo. Me quedaré contigo. De acuerdo. ¿Qué hora es? Un cuarto para las seis. Vaya, ya va a amanecer. Y la lluvia no ha parado, comentó Anthony apoyando en la ventana con la mirada perdida. Veinte minutos habían pasado desde que todos se fueron a sus respectivas habitaciones. Esto se ha hecho eterno. Iría a verla. Quiero asegurarme de que está bien. ¿Pietro? ¿Te quedaste dormido? Gracias, amigo, por estar a mi lado. Anthony cerró la puerta despacio para no despertar a su amigo. Subió las escaleras del mismo modo cuando llegó a la recámara, donde Candy se encontraba suspiró hondo. Tomó fuerzas y entró sigilosamente. Para su desconcierto, la cama estaba vacía. Corrió a toda velocidad buscando un cada parte de la planta baja, pero no encontró nada. Descubrió que la puerta de entrada estaba entornada. Se apresuró a salir. Estaba desesperado. Ella había huido. Corrió en dirección hacia el hospital. Asustado por la seguridad de Candy, sus pensamientos no coordinaban bien. De repente se detuvo en seco. Ahí estaba, mirando una fuente empapada. Se acercó despacio y la llamó dulcemente. Candy. Candy se dio vuelta y se quedó mirando con mucho temor. Sus lágrimas se mezclaban con... La fría lluvia. No te me acerques. ¿Quién eres? ¿Sabes quién soy? No, no lo sé. ¿Por qué te pareces tanto a él? Soy yo. Ansoni. Mentira. Ansoni está muerto. Candy comenzó a caminar hacia atrás. Candy, puedo explicarte. No huyas más de mí, por favor. Ansoni se sentía orturdido por la situación. No huyas de mí, mi amor. Esas últimas palabras casi fueron un silencio. Aléjate. No te me acerques. Candy estiró su brazo para poner distancia entre ambos. Él se sentía devastado. Cada palabra que Candy decía, cada paso que daba para alejarse de él, lo estaba destruyendo. Vuelve a la mansión. Te enfermarás. Mañana hablaremos. Él fue hacia ella decidido a llevarla de vuelta. La tomó de la mano y Candy se soltó de manera violenta. No me toques. Ansoni no imaginó nunca que reaccionaría de esa manera. ¿Prefieres que esté muerto? Los bellos ojos de Ansoni se opacaron por las lágrimas. Moriré por ti si es así lo que quieres. No sabrás más de mí. No habrán explicaciones si tú quieres. Nada cambiará. Pero por favor, solo vuelve a casa. Ansoni cayó sobre sus rodillas con la cabeza agachas. Candy miró con mucho dolor la escena. Se aproximó de a poco y muy despacio se gachó para estar a la misma altura que él. Ansoni levantó la vista. Era maravilloso tenerla cerca. Pero al mismo tiempo, le horrorizaba pensar que ella lo rechazaría. Lo siento, no debí haber aparecido así. Pero tenía miedo. Miedo de esto. Volveré a Skull. Candy puso su dedo en el índice de la boca de Ansoni. Para hacer que guardara silencio. Solo déjame verte. Corrió el cabello. De él que estaba húmedo por la lluvia para poder apreciar su rostro. Sonrió y su corazón dio un vuelco. Sus rasgos estaban más marchados. Los rasgos de Ansoni estaban muy marcados. No era el niño de aquel entonces. Pero su mirada era la misma. Era él. ¿Pero cómo? Volvamos a casa. Te lo explicaré todo. No quiero que sigas aquí. Te enfermarás. Candy se lo sintió con la cabeza y se dejó llevar. Ansoni la tomó de la mano. Y esta vez, ella no lo rechazó. Caminaron en silencio todo el camino. La lluvia era casi imperceptible. Unos metros antes de llegar a la mansión, ella se detuvo. ¿Sucede algo? Preguntó él. Lo siento. Las palabras de Candy sonaron pesadas. ¿Por qué lo sientes? Te grité. Te traté mal. No te disculpe por eso. Ven, sigamos. Dieron unos pasos y ella se volvió a detener. Candy, ¿estás bien? Anthony no quiere volver a darme cuenta de que todo esto es un sueño. No lo es. Ansoni acarició su rostro. Y besó su frente. Mi dulce Candy, te prometo que este no es un sueño. Vamos. No me perdonaré si te enfermas por mi causa. Comenzaron a caminar. Nuevamente, ella iba unos centímetros más atrás. Ansoni, ¿sí? Se dio vuelta. Y en ese momento, ella lo rodeó por el cuello con sus brazos. Se puso en puntas de pie y lo besó. Ansoni no caía en cuenta de lo que pasaba. Solo se dejó llevar por el abrazo por la cintura. Y la levantó. Los pies de Candy no tocaban el piso. El tierno beso que ella le dio, él lo convirtió en pasión. Ambos jadearon cuando se separaron por breves segundos. Los ojos de él brillaban por el deseo de volver a poseer esa boca. Candy sonrió roborizada por la situación. Ahora soy yo, el que tiene miedo de volver. Antes de que ella dijera algo, la cayó, volviéndola a besar.